¿Se os ocurre algún reto más? Jo, es que ya no sé qué más hacer El próximo es vendándome los ojos ¿Quieres hacer una con venda? Ya, pero ¿y cómo lo veo? Es cruzando el gluglu es difícil, eh Te lo narro yo Ostras, está guapo, ¿no? O sea, con los ojos vendados y narrándomelo Pero solamente me puedes decir lo que yo te pregunte ¿No? Está guapo ¿Queréis que probemos una? José, ¿tú puedes ahora? No sé cómo vendarme los ojos Me traigo una silla Vale, ponte una silla Venga, vamos a hacer un dúo Y me va a narrar Pero va a ser como cuando jugabas a las preguntas de sí o no Solo lo que tú me preguntes, eh Con la corbata Yo voy a hacer como que no sé jugar Vale Ay, pero es que está muy grande Se me cae Yo capo Sí Él es nenito, mi primo pequeñito ¿Te pongo la de esto? No, es que no, es que hay que apretarla Creo que voy a ir a por el esto del skin care Y me lo pongo aquí Ah, perfecto Vale, ahora vengo ¿Te lo traigo? No, voy yo Mientras habla con el chat ¿Qué tal? Oye, qué bajita tiene la cam, se me ve Me tengo que poner así Es que Marta mide un centímetro Yo si me pongo de normal Mirad cómo se me ve En la cámara ¿Qué os parece? Y tengo la silla No me baja posible Tengo que poner así Chicos ¿Os parece buena idea? Yo voy a hacer como Porque yo sé jugar, ¿vale? Pero voy a intentar Hacerme el suavón Pero no te voy a decir ni quién viene Vale, pero tú le tienes que dar a abrir Y todo eso Sí No, pero Hombre, me tienes que decir la persona que entra Calla José, me tienes que decir Déjate llevar, déjate llevar Vale Voy, ¿eh? Así voy a estar Ah, pero dale al play, dale al play tú Ah, bueno, dale tú Vale, voy, voy Voy a decir el nombre Sí, pero claro Quiero que me lo deletree y todo Y que me diga el nombre entero Pues me lo preguntas Vale A él le escucháis bien y todo, ¿no? Seguro ¿Escucháis bien al nenito? Sí, no le subimos uno Ya, podemos subirle uno Oye, ¿os estáis riendo de mi? ¿De mi aspecto? Sí, ¿de qué va a ser? Vale Jugar No sé quién viene No sé nada Ay, se me hace muy raro No escuchar glu glu Déjame escucharles Les echo de menos No veo nada Está haciéndome algo Lo sabía Para Por favor Vale, ha venido un tío Con una capucha de amarilla Ah, Freddy Que parece el capitán Pescanova Freddy, qué susto Digo, ¿quién? A ver Dale a omitir Que ya está Ah, vale, vale Vale, ha venido un tío muy feo Con cuerdas Vale Dag, dag, cron, cron, cron ¿Me puedes abrir la identificación? Sí ¿Me deletreas? Dag, dag Sí Crón Sí Crouch ¿El sellito de la DVD tiene las flechas hacia arriba? Sí ¿Y tiene las tres líneas detrás? Sí ¿Cuál es la fecha del pasaporte? La fecha es el noviembre del 75 Vale, ¿puedes cerrar esto? Sí ¿Me abres la hoja de entrada? Sí ¿El nombre es igual que el de la identificación? Correcto ¿Y en qué piso dice que vive? En el 303 ¿Y qué pone en la descripción? Soy residente de este círculo astral Mi apartamento es el 4 del tercer piso ¡Uy! ¡El piso está mal! ¡Dagger! ¿Has dicho el 3 del 03? No, el 4 del tercer piso Ah, el 4 del 03 ¿Aquí el sellito está igual que el de la identificación? Correcto ¿Para arriba y las tres rayitas? Sí ¿Dónde tiene la X? Mirando la X Ah, lo he dicho yo mal Perdona, perdona Mirándola de frente ¿Dónde tiene la X? La tiene a la derechita A la derecha Ahí, 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 manita ¿Tiene los ojos que le cubren prácticamente todo el agujero? Sí ¿Tiene pupilas? Tiene pupilas amarillas No, no, pupila negra dentro No ¿No tiene? No ¿Danger? ¿Danger segura? Sí Vale, ¿y a qué le doy? Al 3312 Que ya le da Ah, vale Estoy, estoy Vale, vale, vale Venga, primero bien Primero bien ¿Está guay? ¿Te gusta? Sí Está guapo, eh ¿Os está gustando? No veo nada ¿Os gusta? ¿Os gusta? Yo le digo Poné jajaja Jajaja ¿Danger? ¿Danger? Eso, eso También Las pupilas carita para abajo Yo ya lo sé Pero no se lo voy a decir Si yo ya sabía que fallaba eso Creo que está guapo, eh Creo que está guay Vale Siguiente A ver quién viene Vale Aquí viene Viene un señor con Cuerdas Que se parecen de antes Pero esta vez tiene ojos ¿Tiene pupilas? ¿Tiene una cicatriz encima de alguno de los ojos? No ¿Tiene la X en la derecha otra vez? Sí ¿Tiene la cabeza muy grande? Sí ¿Y tiene sombrero? Sí Vale, pues ábreme la identificación, porfa ¿Es DuckDuckGroundCrash? Sí ¿Cuál es la fecha? Es la misma de antes 11 de 75 ¿Tiene las flechas hacia arriba? Sí ¿Y las tres rayas detrás? Sí Vale, ¿me abres la solicitud? No me la ha dado ¿No te la ha dado? No ¿Pero podemos pedirla? ¿Se la pido? Pídesela, pídesela ¿Solicitud de ingreso? Porfa, DuckDuck, dámela Vale, a ver, venga, picha Vale ¿Cómo se llama? Vale, aquí está ¿Se llama DuckDuckGroundCrash? DuckDuckGroundCrash ¿Vive en el 4-3? Sí Bueno, en el 3-4 3-4 Vale, y dice que Lo mismo de antes ¿Y el sellito está correcto? Sí Vale ¿Me puedes leer el número? Por cifras de dos en dos Vale 96 58 45 86 32 19 ¿Me puedes leer otra vez los 6 primeros solo? 96 58 45 Uf, qué difícil Dice uno por YouTube Ole esos primos Déjale pasar Del tirón Vale, pregúntale si está en la lista Bueno, me lo puedes decir tú ¿Está en la lista? ¿Está en la lista? Sí Déjale pasar Venga, le dejo pasar No, tengo claro Los números es muy difícil Estaba mal, Marta ¿Sí? Que no Al menos no lo sé Bueno, en verdad podemos ver la carpeta Vale Estaba bien Vale Vale, ha venido un señor que parece que se ha escapado de un zoológico Que parece un zoológico Que... Ah, Chaunarfang No lo sé Sí, ¿es un elefante? Es un elefante ¿Tiene colmillos a los lados? Eh, como un elefante normal ¿Tiene la trompa que le llega hasta el collar un poquito más para abajo? Sí ¿Tiene colmillitos que le salen ocultos? No ¿Tiene cuernos arriba? No Tiene una cabeza de mojón ¿Tiene orejas grandes? Sí ¿Y dos pendientes a cada lado? Sí ¿Ojos rojos? Sí ¿El tatuaje tiene tres pelitos arriba? Sí Parece de Die Di El tatuaje Vale Eh... ¿Tiene bien las pestañas? ¿Solamente un pelito? Sí Vale, pues ábreme la identificación, por favor Aquí está ¿Se llama Chaunarfang? Sí ¿Me repite el apellido? ¿Faung? Sí El sellito tiene tres rayas Sí Detrás y delante, hacia arriba ¿El número está caducado? ¿La fecha? No, está bien Está bien Vale Ábreme la solicitud Vale Chaunarfang Fagú Sí Vive en el 1, 2 Estás malita Sí ¿Sellito correcto? Sellito correcto Bueno, pone apartamento 0201 Sí, sí Está bien Está bien Sí Vale Sellito correcto ¿Y qué pone en la descripción? Soy residente de este círculo astral Mi apartamento es el 1 del segundo piso Vale Eh... ¿Me lees el número? Por favor Espera un momento ¿Está en la lista? Correcto Se lo están enseñando al chat Vale Léeme el número Léeme el número Por favor 45 69 89 63 63 68 Emparedalo O sea, llama a la DDD ¿Segura? Sí Ostras Yo lo hubiera dejado pasar Emparedando Llama, llama Esto se va para la pared Lo sabe el papa Bueno, lo voy a escuchar Se va para la pared, vamos Es que los números Se va para la pared, vamos Lo sabe el papa ¡Frederick, no! ¿Os está gustando, gente? ¿Puede continuar con su trabajo? Vale Está mal ¡Oh! Está mal ¡Oh! ¡Vaya capa! Vale Ha venido una chica muy guapa Star eres Pero da un poco de susto Ah ¿Princesa Muerte? Princesa Muerte Vale Ha venido ¿Tiene cinco colmillos a cada lado? Sí ¿Dientes afilados? Pues no lo sé Pregúntale algo ¿Le digo que cómo está? Sí Vale ¿Dientes afilados? ¿Nariz súper en punta? Nariz súper en punta, sí ¿Tiene las cejas súper finitas? Sí ¿No tiene pupilas? No Vale Ábreme la identificación Yo no sé cómo es la nariz mala, eh Pero yo creo que está bien Tiene la punta más redondeada Esta está en puntita Compararla si no con la carpeta La comparo ¿En qué piso vive? ¿Te lo sabes? Sí, claro Vive en el 3-1 Qué va a ver La nariz bien, ¿no, chicos? Es que yo no la distingo Pero creo que sí ¿La veis bien? Está bien Dice Cherry Patrona ¿Te fías de Cherry Patrona? No No, todo el mundo dice que está bien Y yo también la veo bien Vale Menos Julia de TikTok que pone no ¿Te fías de Julia de TikTok? No Tampoco Raúl de TikTok también dice que está mal No Yo creo que está bien En TikTok lo ve muy pequeñito La mayoría dice que está bien Bueno, Sonia Bernat dice que está mal En YouTube Pero yo creo que está bien Nada, nada Olvidamos, olvidamos Vale, sigue Eh, vale Ábreme la identificación Vale Yang Perdona Yang Yang Luo Luo Wang Wang Diyu Diyu Vale, ¿se va así? Sí Vale, ¿seguito correcto? Sellito correcto ¿Y la fecha? Correcta Vale, ábreme la solicitud Yang Luo Wang Diyu Igual Vale, ¿y el sellito también bien? Sí ¿El piso pone 3-1? Sí ¿Y la descripción pone? Soy residente de ese círculo astral Mi apartamento es el 1 del tercer piso Vale Eh, ¿me lees el número, por favor? Pero si no te lo sabes Escúchame, ¿está en la lista? Está en la lista Yang Luo Sí está en la lista Vale, pregúntame Dime el número 79 86 54 Me distraigo, perdona 29 84 66 Uff ¿Vené los 3 primeros? O sea, los 3 Los 6 primeros 79 86 54 79 86 54 79 86 54 29 84 66 29 64 66 No tienes ni puta idea Llama a la DDD Llamamos a la DDD No me la juego No me la juego Vale Vale Llamo a la DDD Sí Segura Sí Emparedada Sé que es ella Pero no lo sé Ya, no hay que arriesgar No Que hay que continuar con el reto Yo creo que es ella Yo creo que estaba bien Ocaba ha donado una sopa Marta a la vecina Gracias Ocaba Muchas gracias Ocaba La madre me parió Vale Omitir Ahí viene Federico Frederic El capitán pescanado Me ha conocido Por cierto No me ha preguntado nada De los pendientes Ahí está Y emparedada Emparedada Ahí está A la pared No pasa nada Ya sabemos que ella Ya está A la pared A la pared Vale Vale Ha venido El cabeza mojón Otra vez El elefante Vale Vale Le hemos dejado pasar antes No He llamado Y no era él Le habría Le habría emparedado Eso quiere decir Que aún tiene que pasar Vale Dos colmillos Orejas grandes El tatuaje con pelitos No tiene cuernos No tiene colmillos No tiene La trompa bien larga y hermosa Bien Las pestañas bien Bien Ábreme la identificación Vale Chaunar faun 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 Si Sellito Bien Fecha Bien Solicitud Vale Chaunar faun 2-1 2-1 Sellito Si Y la descripción Salir a practicar ocultismos No Soy residente De este círculo astral Mi apartamento Del 0-1 Del segundo piso Me leas el número Por favor Lo vean Otra vez 45-69-89 63-23-68 Es él Es él Sí Le dejo pasar Sí 100% Sí Vale Allá va Allá va Saunar Cuidado Tápate los ojos Que vienen Es él Es él Es él Va a estar bien Yo confío Vale ¿Quién es esta persona? Es la misma de antes Es la princesa muerta Fuera Fuera La ha matado Fuera del tirón Sí, sí La has matado sin querer Y no quieres saber el fallo No No porque Vale, yo ya sé cuál es el fallo Se lo digo al chat El fallo son las cejas Están muy raras Muy gorditas No, son finas pero raras Así que en paredo Joder, la primera vez Yo eso no lo he visto nunca Pues luego te lo veo en el resubido editando Cuando lo edite lo veré Son cejas Como un arco iris Ah ¿Sabes? No Pues bueno, pues eso es obvio Vale Vale, que te digo Me queda claro Vale Protocolo de limpieza completado Capitán Pejanova Oye, vamos muy bien, eh ¿Cuántos vecinos son? ¿En la lista? Sí Cuatro Ah Vale ¿Te digo cuántos quedan por pasar? Uno Correcto Y aquí está Exael Ha llegado Un tío Un poco raro Que parece el Capitán Levi De Atacar a los Titanes Ah Con el pelo marroncito Jog Parece que ha dormido regular Se llama Jog Sotot T-H-T-H T-H-T-H Vale ¿La fecha es correcta? La fecha es correcta ¿Y el sello está bien? El sello está bien Vale ¿Él tiene las cejas finas? Mmm Supongo Sí Finillas Para ser un tío son finas Vale Diría yo Tiene las pupilas Como si fuera de un gato ¿De gato? No ¿No? Creo que no ¿Pupilitas no son de gato? Pupilitas no son de gato ¿Que son verticales finitas? No Pues danger Creo que es un círculo Danger ¿Es un danger? Ha puesto uno Uf Yo Ya Ya es que la gente ¿Pero qué os pasa gente? Pero O sea estoy hablando del círculo más círculo dentro del ojo Sí Sí Lo que viene siendo una pupilita Perfecto Vale Pues danger La pupilita es redonda Danger Danger máximo Sí 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 Venga Que está bien también Sí Sí Ya pero no Me hace gracia Porque estoy pensando que las pestañas al estar pintadas se me van a quedar así Cuando me quite esto Voy a salir así Bueno pero la gente se lo está pasando muy bien Vale me alegro A ver venga capitán pescanova Vamos Venga Creo que es el real No 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 es el real porque los ojos no lo tenía de gato chicos Vamos bien Tenía ojos humanos ¿Vale? Por eso no está bien Llega a salir de grito y me hubiera cagado encima ¿Eh? Que no Vale Ha venido el capitán Levi otra vez Vale Tiene los ojos de gato Ojos de gato Sí Mirad los ojos ahora Chat de tiktok Que sobre todo es lo que me lo decís Tiene el párpado marcado Tiene el párpado marcado Sí Tiene rojito debajo Rojito debajo Sí Cejas delgaditas Sí Como el de antes Tiene un septum Tiene un septum Y tiene dos pendientes Tiene dos pendientes de pincho Vale Bueno una en cada oreja Sí, sí Ábreme la identificación El pelo corto Pelo corto como capitán Levi Vale Cortesito Yogsazov THTH THTH Sellito correcto Correcto Fecha Fecha bien Vale Lo otro El otro Soy residente de este círculo astral Salía a consumir sangre Vale 204 ¿Y el sellito? Sellito bien ¿Me des el número por favor? 68 95 47 46 48 23 Correcto Que pase No sé si la nariz la tiene bien Porque eso me cuesta mucho de ver No sé cuál es el fallo Creo que es la raya que no sé qué Pero si no lo veo sin esto ¿Cómo lo voy a ver? Así Así que yo digo que pase Que pase Vale ¿Le abro? Sí Venga va Le abro Abre Yo creo que la nariz está bien Estaba comprobándolo eh Pero creo que la nariz está bien Si no te hubiera ayudado Porque si no estamos jodidos Por favor Pero creo que está bien ¡Se me ha venido a cerrar la puerta! Vale Ha venido un señor ¡Oh! ¡Qué puta mierda! No pero esto no puedo jugar así Bueno sí Yo te voy diciendo Madre mía ¿Quieres jugar un juego ¿Sí o no? Sí Marta ¿Le has dado a que no? Sí Pasan cosas No jodas Vale Le doy a que sí Sí Muy bien Vamos a jugar Primero permíteme limpiar la mesa Omitir 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 Vale Ahí en la mesa Un 6 Tenemos Una A Una J Una Q Tres comodines Y un 5 Ahí en la mesa un 6 Vale Echa un comodín El que cuál El que sea El A Me tira un 2 Echa el 5 Echa el 5 Me tira un 7 Comodín Comodín Me tira un 7 Comodín Comodín 1-0 1-0 1-0 Vale Siguiente ronda Esta ronda empiezo yo Ya Sabía Lo sabía Lo sabía Me ha tirado un más 1 Ya Tenemos Un 2 Un 3 Un 10 Y dos comodines Y hay un comodín en la mesa Un 2 Tiramos el 2 Sí Correcto Es buena la jugada Me tira un 3 Tengo un 5 Tenemos Dos comodines Un 3 Y un 10 Y a él le quedan 3 cartas Le quedan 2 Dos Sí Tira un 10 ¿Segura? Sí Arriesgado, eh Yo hubiera tirado el 3 Tiro el 10 ¡Ah! Otro 10 Qué cabrón Hemos palmado Sí Igualmente perdíamos Ya Si hubiéramos ahorrado el 10 Porque tenía un comodín Así que No había mucho que hacer 1-1 Da igual Lo ha jugado bien Vale Tenemos un 5 Un 6 Un 7 Y una J Y hay un 8 En la mesa Vaya putada Vaya putada Lo único que puedo tirar Es el comodín Vale ¡Qué hijo de puta! Y él le ha hecho un más 1 Que ha sido un 6 Tenemos un 5 Un 6 Un 6 Un 7 No estamos más Se remonta, eh ¿Qué tiramos? No lo sé Pues tira el 5 Vale Tiro el 5 Y él ha tirado otro 5 Tira el 7 Nos queda un 6 Un 6 Y un 7 Y le quedan dos cartas Tira el 7 ¿Segura? Sí Arriesgado Nada Vale, ha tirado un comodín Vale Un 6 Y un 6 Que es lo único que nos queda ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡Oh! ¡Cuánta luz! ¡Cuánta luz! ¡Ha estado guapo, eh! ¡Qué mal! ¡Ha estado guapo, Martín! ¡Qué injusto! ¡Ha estado chulo! ¡Uy, no veo nada! ¡Chicos! Parece que te acaba de levantar ¡Uh! ¡Buenos días! Bueno, me retiro, chicos Espero que os lo hayáis pasado bien Chao, guapa Muchísimas gracias, caballero De nada ¡Uy, no veo! ¡No veo! ¡Chicos! ¿Qué os ha parecido? No tengo rival Igual las pirran me destronan todo el rato Y ya no soy tercera del mundo siquiera Pero, oye He jugado con los ojos cerrados Que lo hablamos así de coña Pero, pero me lo he pasado A ver, quitando el payaso El payaso No hemos tenido mucha suerte, la verdad Con las cartas No hemos tenido mucha suerte con las cartas ¿Os ha gustado? Un besito muy grande Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí Y nos vemos mañana ¡Mua! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bye bye Chao, chao Buenas noches Gracias.